¡Sensación Candela! ¡Sensación Candela! Y otra dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otra dos cervezas para ser feliz Y si tomando voy a ser feliz Entonces ¡salud! ¡Sensación Candela! ¡Sensación Candela! ¡Baila la cumbia sabrosa! ¡En el 13 aniversario de Sensación Candela! ¡Baila la cumbia sabrosa! ¡Sensación Candela! 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 ¡Sensación Candela!